¡Bienvenido chicos al no sé qué chingados estoy haciendo con mi vida mamá, pero tengo un podcast del fantasy fútbol en español, Laboratorio Fantasy, uno de tus podcasts de fantasy fútbol en español aquí en este pequeño network llamado Reyes del Emparrillado. Yo soy Conker Orvíbulos, uno de tus hosts de conveniencia en estos bellísimos programas. Ya sabes que te invito cordialmente a que si te gusta nuestro contenido, pues regálanos un suscribir, nos ayuda un chingo. Estos episodios no los hago solo porque como mi Robin y mi Robin de lado y lado, me acompañan hoy Brandon Espinosa, el Águila de los Pics y el Head Coach Ricardo Calvo. Viejos conocidos, viejos queridísimos, ¿cómo están? Listo chicos, pues muy bien, ya contento de estar otra vez aquí, andaba medio muriendo, pero ya estoy listo para grabar y espero no hacer un Robin con un antifaz como el que le vimos a Lalo Trelles. Espero que al menos el Robin que yo soy esté un poco más, con un outfit mucho más chido, pero ya súper listos para hablar porque ya se acerca la temporada y estamos ya a unos cuantos días. Gracias, cada que escucho el nombre de Lalo Trelles, algo pasa en mis pantalones, también en los tuyos mi buen Ricardo. Estoy sintiendo cosas de Lalo Trelles en este momento y pues güey, son cosas que uno no esperaba ver, pero ya no se pueden sacar de la cabeza, es un poco complicado. Pero ya la NFL está a la vuelta de la esquina, los rosters se acaban de anunciar hace unas cuantas horas de ahorita que estamos grabando y pues ya sabemos quiénes son, al menos los que se quedan. No sabemos todavía los titulares de todos los equipos. Según yo, todavía no han mencionado quién va a ser el coreback titular en los Patriotas, ¿no Brandon? Pues todo parece que va a ser Jacoby Brissett. Si bien Drake May dijo que estaba listo, después de ver esa línea ofensiva la verdad es que lo mejor que puedan hacer los Patriots es dejarlo descansar un rato, que siga tomando repeticiones y pues ni modo mandar a los leones, o en este caso a los bengalíes, a Jacoby Brissett. Corrégeme si me equivoco mi buen Brandon, pero justo me quedé hoy en la mañana con un comentario que dijo, Drake May es nuestro segundo mejor coreback ahorita en el locker room y pues a pesar de que sí jugó mucho mejor, creo que estoy en total sintonía contigo amigo. ¿De verdad quisieran poner a Drake May en esa situación? La respuesta es no. Y qué bueno que mencionas los Cuts, mi buen Ricardo Calvo, hubo muchos nombres interesantes que fueron cortados y que, a ver, para Fantasy, pues evidentemente no eran los más relevantes, pero si luego te saca de pedo uno, órale, Terrence Marshall Jr. se fue, Don Taforman tampoco llegó, Tim Patrick también salió de los Denver Broncos, así que qué mejor que hoy tener un episodio de Fantasy Q&A con las preguntas que más he visto en los grupos de Whatsapp. En Facebook y, obviamente, en las otras redes sociales y que he estado anotando con mucho cariño. ¿Cómo ven? Sí, y justo también hace unos episodios de la Tundra, este Lalo nos lanzó una pregunta que justo va con la temática de la primera pregunta, que quién creemos nosotros que debería ser, no quién va a ser, quién debería ser el pick número uno en Fantasy este año. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué te parece si entramos al laboratorio y lo respondemos, chico? ¡Bip, bu, 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 bu. Entrada muy orgánica. Y, pues, bueno, regresando a la pregunta con la cual partimos hace tres segundos, nos la manda nuestro buen compañero, un niño de casi 700 meses apenas, este guest host ahí en la Tundra, te mando un saludo, mi buen Eduardo, un besote en el yo-yopo. CMC debería ser el pick número 1 o cuál debería ser yo voy a partir con la premisa de que yo pienso que si tienes el pick número 1 no debes llevarte a CMC pero quiero escucharlos, ¿creen que la maldición se rompe? es que yo soy muy fan de CMC la verdad es que yo digo que sí hay que llevarse pero es una no solo una posición, sino es un jugador muy endeble en algún momento la temporada pasa la juego completa y fue el mejor jugador fantasy pero no ha terminado todas las temporadas en las que ha estado jugando, entonces también es un poco complicado por ese lado, pero creo que sí vale la pena arriesgarte por ahí, a mí sí me gustaría que fuera considerado el pick número 1 es que a ver, también hay que entender que quien te lleves en el pick número 1, lo más probable es que de todas formas te deje tirado es muy raro que si le atines al que vaya a ser otra vez el número 1 una temporada más ¿no crees, Brandon? es que, no sé si se acuerdan hace 5 o 6 años cuando jugábamos incluso en ligas PPR era como de güey, tú llénate de esos corredores porque corredores hay muy pocos y son muy escasos y si te los ganan después vas a estar batallando y ahora lo vemos jugar más como de güey, llénate de los wide receivers porque aunque hay un chingo sabemos que las ligas sobre todo las que veamos dynasty o incluso redraft pues las ganas justamente con wide receivers entonces llénate de ese talento y si quieres aplicar una hero running back pues agarras uno a lo mejor tal vez en segunda ronda y te esperas hasta la sexta o si quieres aventarte un hero running back pues también puedes hacerlo pero creo que a pesar de que todas esas estrategias son las que más hemos estado utilizando y al menos yo en los mock draft que estábamos haciendo siempre iba por un chile lamp por un tyree kirk por un amor rasein brown hasta un jamar chase pues por más que lo pienso creo que cmc es esta prueba del tiempo y pues si parece la opción clara ser al menos el 1.1 ¿qué es lo que te puede poner así la piel de gallina con cmc en el pick número 1? pues evidentemente la lesión de la que se había estado hablando en el último mes el mid cough issue o a la mitad de la espinilla ahí tiene un problema de soft tissue que soft es ligero y tissue es este pañuelo entonces supongo que en su pañuelo en su pañuelo ahí trae problemas el buen christian este pero ya salió a decir hace que 7 días Kyle Shanahan que no está preocupado por la lesión de christian mcafree de todas formas a ver ese tipo de lesiones justo ahí en la espinilla y así suelen ser muy molestas durante la temporada entonces lo más probable es que veamos con muchos tags de christian al menos hasta que esto se acomode al 100% de parte de christian mcafree no solo eso también ayuda ya pasándonos del otro lado en todo lo que dicen una christian mcafree si es el mejor corredor hoy por hoy ese güey como alguna vez lo dijo bruce hall ese güey puso la vara y el aya mitchell acaba de tener una lesión que lo va a dejar fuera toda la temporada así que lo más probable es que si el volumen de christian mcafree no se vea tan afectado ya que el siguiente en línea es jordan mason del cual también se esperan algunas cosas interesantes pero el hecho de que de la nada ya te quiten al que planeaba ser el número 2 habla de que sí o sí vamos a seguir teniendo volumen para cmc ojalá como el año pasado que a pesar de que ya sabes iban ganando por 30 puntos estaban en el cuarto cuarto todavía llegaban a usar a christian mcafree que saber luego a mí me ponía a dudar híjole a ver si no se le rompe no no hay duda vamos a ver a vamos a ver a divo samuel como el corredor número 2 ahí en los niners no tengo duda uy por favor amigo tú sabes que yo yo ando yo ando siendo rich por todos los divos que juega esta temporada también este por favor divo mantente sano maldita sea es que el problema es que el problema es que tú ves a mcafree y dices por supuesto si es el primero que agarro es muy difícil que cumpla esa expectativa de ser el mejor jugador pero seamos sinceros cuando de repente ves a mcafree darte los juegos de 34 de 32 de 28 puntos pues tampoco es como que como que puedas no tomar eso teniendo el pico 1 fíjate que yo antes de que pasaran una tragedia porque si no lo saben nuestro comisionado nos cambió los picks del draft así hijo de perra así es cierto una hora antes de draftear entonces a todos nos movió yo estaba muy consciente de irme por la lógica de ok que tal si esta este este no sé pensamiento que me está matando de agarrar el correcto se lo paso al siguiente y simplemente agarro el que quiera agarrar entonces yo estaba si sí o sí diciendo CD Lamp o incluso Amon Ra para mí podría haber sido el primero CD Lamp por todo el upset que me puede agregar en un primer pick y Amon Ra porque sé que una no me va a regresar ni a putazos y dos se me hace el wide receiver de primera ronda con el suelo más seguro entonces dije o me voy por la seguridad o me voy por el way que hace en ese momento todavía no le habían pagado que pues muchas felicidades CD y así spoiler alert pick 9 sí spoiler alert terminé en el pick 9 con Garrett Wilson pero bueno a ver cuál sería la conclusión entonces CMC es o no es tiene que ser sí tiene que ser yo me voy a ir por yo me iría por quítate el show colectivo y pásalo al siguiente le paso estas dudas las doblo al siguiente como en esos en esos tiktokis que hablan ahí los chavos no más pasemos ahora a la segunda pregunta y esta es una personal que a mí me gustó muchísimo nos la pusieron ahí en facebook que White Receiver Duo es el mejor para mancuernear en fantasy o sea cuál es el mejor combo de ustedes o sea más bien el que más les gusta adaptear porque pues a ver el mejor no tenemos la respuesta hoy sino la tendremos después cuál es el que más les gusta mancuernear cuál es el White Receiver 1 y el White Receiver 2 que más están llevando y que para ustedes es es aquel es aquel que les va a sacar las papas del fuego empezamos por el Brandon Espinosa venga pues como ya lo habíamos dicho y según yo tenía tenía el pick 3 pues había estado pensando en llevarme pues a una Moon Racane Brown en llevarme a un City Lamb dependiendo cómo se movían las fichas creo que lo que más estuve haciendo porque también estoy jugando mucho con picks 10 11 y 12 era agarrar un Garrett Wilson en finales de primera ronda y en principio de segunda ronda agarrar un Drake London y ese me encantaba cuando agarraba así White Receiver White Receiver me sentía súper cómodo creo que los dos tienen el potencial para hacer sin ningún problema top 5 tienen un techo muy alto y creo que creo que esa es la pareja que más me sentía así que aunque tuviera otras opciones tipo un Jamie Gibbs que veía un Jonathan Taylor que veía ahí opciones para principios de segunda ronda siempre buscaba a Drake London aún cuando ya tenía un White Receiver top como te digo que era en este caso Garrett Wilson entonces esa es la pareja que más me gustaba bueno es muy buena y tratando de complementar un poco me gusta que hayas elegido dos de los candidatos que ahora con corebacks blancos y viejos este tienen las tres veces blancos viejos y baratos la neta en fantasy este tienen la oportunidad de ser esos esos picks de White Receiver que estaban entre el 10 y el 15 que podrían meterse al 7 que podrían dar la sorpresa me gusta mucho tu mancuerna ¿cuál es la tuya Ricardo Calvo? yo también he estado varios drafts en los primeros picks en los primeros 4 nunca el 1 afortunadamente porque creo que está muy complicado draftear desde el 1 no me gusta mucho pero el que más me he tomado y es el el 100% de las veces que llegue es Amon Razan Brown no tengo ninguna duda en él creo que va a ser mi White Receiver uno que más tengo en varias ligas y a veces dependiendo de la liga me toca igual coincido con Drake London llega a darme la vuelta y si no está Drake London para ese momento creo que Chris Olave puede funcionar de una gran manera porque sabemos que Derek Carr lanza mucho y ahorita Chris Olave es el único que está seguro ahí porque ni Rashid Shahid ni IT Perry ni ninguno de los demás sabemos realmente el rol que va a tener y Chris Olave pues ya ha demostrado que puede tener grandes temporadas y no dudo de que este año también vaya a ser una gran temporada yo me siento bastante seguro bastante cómodo teniendo a ellos dos que te digo son los más que me han tocado en general los que más cambian entre sí de mis picks es Drake London y Chris Olave como ya te dije pero creo que a Monraza Brown en los primeros picks es un sí o sí y así me toca más a la mitad los primeros que estén ahí ya sea Sidney Lamb Tyreek Hill Garrett Wilson incluso Marvin Harrison Jr me gustaría tomarlos antes que a Yamaha Chase por ejemplo pero lo que más me gusta es a Monraza Brown y Drake London o Chris Olave cualquiera de esos de esos dos de WayReceiver 2 y cualquiera de mi WayReceiver 1 estoy muy seguro y muy confiado en esta liga que huevotes de decir eso al aire chavo este ya no había dicho de llamar Chase no yo lo sé ya lo sé ya lo sé pero o sea me sorprende para cualquier nueva persona se escucha decir órale y acá entre nos acá entre nos siendo tal vez no tanto fantasy sino NFL que WayReceiver les gusta más Drake London o Chris Olave partiendo de que son de la misma generación yo creo que ahí me voy a ir por Chris Olave ahorita me gusta más Chris Olave pero creo que específicamente esta temporada Drake London tiene todo para romperla muy cañón es que sabes cuál es el pedo el ADP hoy de Olave para mí está en un limbo muy raro creo que Chris Olave o sea si lo puedo partir así la mancuerna que tú mencionaste es perfecta para los picks 1-10 y 2-3 o sea a partir del pick 10 de primera ronda al 12 puedes llevarte esa mancuerna perfectamente la de Amon Rasain Brown y Chris Olave puede pasar desde el pick 5 al pick 9 sabes o sea en ahí puedes hacer el reach o que te caiga Saint Brown y todo el regreso van a irse los Pucanacua los Drake London los Marvin Harrison Jr e incluso he visto a veces irse así hasta los Davante Adams antes que los Chris Olave entonces creo que la mancuerna ahorita está perfecta para la gente que está drafteando a la mitad de su draft creo que es una mancuerna perfecta no soy gran fan de Olave este año porque te digo para mí es un limbo muy raro en el que siento que tal vez podría estar un poco más techado este año Chris Olave pero es más un hunch que otra cosa porque pues güey el año pasado puso mil cien yardas el año pasado anotó cuántas veces cuatro o cinco y terminó como el wide receiver 16 en PPR entonces no hay realmente una cosa más que mi propio hunch diciéndome este año probablemente no me lleve ningún Olave más que los que ya tenga ahí en Dynasty ya les digo la mía que no es la primera ronda ni segunda ronda de hecho es para los primeros picks de tu draft creo que te lo puedes llevar así en la tercera ronda al inicios y el siguiente hasta la quinta ronda a inicios o a inicios también y es Divo Samuel y Chris Godwin ustedes lo vieron si ustedes bueno ustedes draftearon conmigo no sé si vieron pero yo en cuantito vi a Divo me lo llevé y en cuantito vi a Chris Godwin me lo llevé e incluso esa aplicación que te dice cómo salió tu draft me puso como te mamaste llevándote a este güey con su ADP y este güey con su ADP pero o sea yo me mantuve firme no me quiero ir de ningún draft sin estos dos no sé qué les parece esa mancuernilla y si no me equivoco tenías a Garrett Wilson ¿no? con el pick 1 porque me lo sniperé hasta bien cabrón ah sí no 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 o sea yo en esa liga chavos en nuestra liga aquí de amigos cercanillos yo dije no me voy a ir sin ningún jugador que yo piense que va a meter la riata y te lo juro o sea es un super rich porque o sea Divo Samuel creo creo que me lo llevé en segunda ronda a sabiendose que no me iba a regresar en tercera y a Chris Godwin creo que me lo llevé en cuarta ronda a sabiendose que no me lo iba a llegar un pedo así nos burlamos de vaquero el año pasado que eligió a Samuel en primera y Michael Thomas en segunda no 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 eso ya es un caso extremo pero justo o sea tú sabes que una cosa es hacer tus mug drafts y de repente cuando estás en la liga pasan cosas totalmente distintas que tú no tienes ni pedo de qué está pasando entonces pues si modo en algún momento tienes que hacer algunos rich yo ni de pedo pensé que me fuera a Karyo Shalen que fue quinta ronda creo o sea algo así y pues ni pedo aunque yo aquí dije que tal vez no confío tanto en él pues hay que tomarlo y creo que el caso muy particular a Divo Samuel creo que puede ser por ese lado o sea tal vez lo digo de mamada pero pues sabemos que también tiene esa capacidad de tener acarreos de tener esos espacios por los costados de abrirse entre los tacles y también eso es un arma de doble filo creo que ese güey ni siquiera se se reconoce a sí mismo como un wide receiver sino como un offensive weapon entonces sabemos que es alguien que se va a tener el volumen sí o sí y también ya vimos y ya nos lo contaba Rich en los primeros capítulos rumbo a esta temporada que pues Chris Godwin va a regresar a hacer el slot que es donde lo vimos brillar y en algún momento pues ser líder de yardas por unas cuantas jornadas entonces pues yo creo que es una yo creo que cuando tienes ese wide receiver te sientes confiado o sea sabes que te van a dar los puntos sí o sí sabes que son a prueba de corebacks o bueno al menos el tema de de Chris Godwin no es y creo que sí a mí me gusta la verdad como dices para rondas 3 o a lo mejor buscar hasta las 5 no me desagradable son ese combo ganga ¿no? o sea de que tal vez ahí en lugar de que yo que me fui de Garrett Wilson te pudiste haber llevado al mejor runback disponible o al mejor coreback disponible y siento que todavía tienes una buena mancuerna de wide receivers con D.1 el primero y luego Godwin es como un ya te ganaron a Nico Collins pues vas a buscar algo parecido ¿no? y después acá ya te ganaron no sé a un T. Higgins pues vas a buscar igual algo por ahí parecido creo que son como buenos complementos y ahorita que tocaste a Nico Collins ¿puedes pasar a la siguiente pregunta? wow, ya no dice nada no, no, no ahorita que mi amigo acaba de aquí de hacerle cosas al Nico Collins la siguiente pregunta es ¿quién? ya pasó la pretemporada y ya esta pregunta ya la hicimos en su momento suele volver a hablarlo ¿quién es su gallo de Houston? ¿quién es el gallo del head coach para Houston PPR redraft? pero a qué ¿a qué te refieres con el gallo? ¿el güey que creo que va a quedar más alto o el güey que creo que por su valor puede ser mejor? el que quieres en tu equipo ¿tú vas a draftear? ok ok así justo por su ADP yo creo que Tankdale ofrece más creo que Stefan Dix más pero los dos están muy caros Nico Collins y Stefan Dix yo por los que no estoy pagando absolutamente un carajos por Stefan Dix no porque creo que vaya a terminar mal sino porque está muy caro la verdad y creo que hay mejores jugadores en ese ADP que pues tienen un suelo más seguro Nico Collins creo que va a ser el que mejor termine pero otra vez creo que sigue estando muy caro por todo lo que ha estado pasando ahí sigue extrao incluso está también muy caro y ya también lo hemos hablado en otro episodio y a Tankdale lo han estado ahí rezagando bastante así que creo que por precio Tankdale también sería mi gallo órale yo también dale dale no 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 termina termina por favor yo creo que el volumen de Stefan Dix específicamente con el de Tankdale no van a ser tan tan distintos creo que sí obviamente si me encuentro ahí en una tercera ronda Nico Collins y no ha agarrado un segundo wide receiver incluso si ya tengo dos no no dudarían agarrarlo pero creo que no ha pasado creo que he buscado más de un running back en tercera ronda y suelo esperarme con Stefan Dix justamente buscando el tema de Tankdale que me caiga un poco este más atrás y y creo que es una mejor opción no sé me gusta más creo que la conexión de Stroud con Tankdale ya la vimos no significa que con Dix no pueda ser buena pero creo que es algo ya probado y que si me sale un poquito más barato voy a buscarlo wow les me gusta me gusta entonces los dos creen que por precio Tankdale pero el que creen que va a ser más puntos es Nico Collins así es así es ok híjole pues a ver por precio Tankdale pero yo creo que el ganón este año va a ser Stefan Dix tiene un contrato de solo un año el güey ya sabe que está en sus 30 pero loco ¿dónde se ven esos 30 años en en sus stats y si tú crees que CG Stroud es igual o mejor que Josh Allen en los pases no sé por qué dudarías en llevarte oye Stefan Dix un cabrón que no ha bajado bueno más bien no ha salido del top 10 PPR yo entiendo también está dando el shoots wey también ah sí tienes razón paren todo es que John Mech viste la temporada la pretemporada John Mech después de la led lo van a cortar no lo han cortado yo creo que había rumores de trade los equipos lo estaban buscando dicen que el equipo que lo estaba buscando así el primero bueno no los Steelers por si no se arma lo de Brandon Ayuk cuenta la leyenda se los dejo ahí para que lo vayan a buscar en Google pero otra vez yo honestamente estoy muy feliz con el ADP hoy de Stefan Dix un cabrón que no ha salido del top 10 otra vez ya lo vimos o sea wey Davante Adams cambió de equipo empeoró su situación de coreback y aún así se ve bien es bueno porque Stefan Dix o sea yo sé que lo odiamos por su actitud yo sé que el wey en cualquier momento va a pedir un trade a media temporada yo lo sé pero wey yo estoy feliz poniendo a Stefan Dix al lado de Jalen Waddell de DJ Moore de Devontes Moth de Devontes Moth en SOYDP me encanta y creo que va a ser el verdadero ganón el receptor de poder de este de los Houston Texans ajá yo creo que ahí va a ser va a ser un tema más de PPR aquí yo creo que a nivel PPR va a tener más recepciones Stefan Dix y no sé puta ojalá los tres llegaran a las mil yardas ¿no Mirich? estaría bueno la neta pero si está complicado es más fácil que un quarterback tenga más de cuatro mil yardas cuatro mil quinientas y no tener un wide receiver de más de mil yardas que tener tres con mil entonces también está complicado por ese lado pero sí me gustaría wey que los tres tengan no sé el tank del mil diez wey Stefan Dix unas mil trescientas y mil quinientas de Nico Collins sería unas diez mil Nico Collins quien yo si veo si pegarse a las cinco mil la neta ah pues wey debería wey o sea no mames y strut hoy es el hoy es la la nueva 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 cara o sea el wey es lo que quieres wey ni tienen un podcast entonces somos prácticamente colaboradores él y yo él y yo ya nos hablamos de tú a tú pero si te puedo decir algo creo que Nico Collins va a ser más arma en zona roja que este Stefan Dix la neta las herramientas físicas de Nico Collins y lo que vimos el año pasado tampoco es para ignorarlo wey o sea la puerta está abierta y me da gusto que tengamos así que estemos de acuerdo en wey tank del es una ganga hoy y que estemos un poco diferentes en lo de los Houston para luego ver a quién de quién nos burlamos después conclusiones conclusiones tank del es una ganga pero bueno va a ser Stefan Dix pero llévense a Nico Collins algo así o sea bueno mi bueno es Stefan Dix así de que el que yo creo que va a ser el chingón el de los más puntos el de ustedes va a ser Nico Collins entonces ya ahí y ahí este ahora sí que a quién le quepa y pues sí o sea tank del es una gangota me lo robaron horrible también en nuestra liga fui yo sí tonto te odio Keenan Allen ¿podría ser un sell high a media temporada? voy a decir que sí porque yo lo tengo en la liga y probablemente lo voy a vender así que sí ufa no pero creo que sí va a tener un rol bastante importante más este año creo que en general y a futuro esa ofensiva es de DJ Moore y probablemente de Romo Toons pero creo que Keenan Allen va a ser pieza fundamental este año así que creo que sí va a ser un gran sell high particularmente en ligas dynasty así que digo obviamente ya por la edad no te va a ganar demasiado pero sí por el hype y todo entonces más en equipos que estén listos a ganar ahorita creo que puede sacar un buen valorcillo por ahí no 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 dudemos de eso porque sabemos que es que es muy bueno es muy talentoso ha hecho hizo muchas cosas buenas con con Justin Herbert y Caleb Williams obviamente todavía no ha jugado bien en la NFL pero lo poco que se le vio en la en la pretemporada la verdad es que se le ve mucho talento así que esperemos que pueda alimentar este monstruo de tres cabezas que tiene mucho talento mira te voy a ser sincero y antes de pasar a ti mi buen Brandon yo tengo un tema con Keenan Allen porque está prácticamente en la línea de Chris Godwin entonces siempre me estoy llevando a Chris Godwin y no tengo ni un Keenan Allen en Redraft este año pero te voy a dar los nombres que están alrededor Christian Kirk Calvin Ridley Rashid Rice Terry McLaurin de esos nombres que dijimos solo me estaría llevando yo antes que Keenan Allen a Terry McLaurin yo tengo los dos padrino para que veas y Keenan Allen y Christian Kirk para mí están pegaditos pero siento que Keenan Allen va a ser una bomba a inicio de temporada sabes creo que vamos a ver mucho de lo que nos gusta de Keenan Allen y tal vez sí o sea qué tal una pequeña decadencia al final que pueda ser ese sell high que te lleve a las tierras prometidas ¿no a mí Brandon? me parece muy curioso el dicho de que esté o que mencionemos a Keenan Allen y Christian Kirk como en el mismo combo de receptores porque siento que son muy similares es como ese receptor que tú tienes y te da puntos y te hace bien y por alguna razón no lo vamos ninguniendo temporada con temporada y siento que al final lo acabamos drafteando no porque lo quisiéramos sino porque nos cayó pero creo que la edad sí le puede pesar a Keenan Allen no sé yo entiendo que ustedes lo ven como esta arma segura el veterano que va a ayudarle a Caleb Williams a ganar y a tener buenas actuaciones y yo al contrario yo veo a un este DJ Moore como diciéndose revien la temporada me convirtí en el web receiver uno que me ninguneaban en otros lados y voy a continuar así entonces yo veo yo veo más un DJ Moore Romo Dunce y en tercero Keenan Allen entonces creo que sí puede pasar desapercibido al principio de la temporada no lo veo como como bueno es que Keenan Allen vaya a ser la tercera opción por ahí de nada hombre no sé algo así me imagino creo que puede que esté mal pero es el escenario que veo es como un DJ Moore siendo el chingón el loco es loco hasta que pasa sí no sé o sea quizá quizá no sea tan lógico lo que estoy diciendo pero es un escenario que puedo ver y no me sentiría como ese ese loquito del centro diciéndolo y que todos me mienten la mamá ya viene ya viene la locura pero sí yo creo que es un sell high que o sea que puedes ver como sell high sabes de que hoy día draftearlo sin temas y la única razón por la que hoy para mí está arriba de Christian Kirk porque ya se las había dicho para mí Christian Kirk va a ser una máquina de volumen este año este como lo ha sido en años anteriores toda esa ofensiva cargada por aire de de los jaguares es justo lo que vi de Caleb Williams o sea no es que dudáramos ya sabíamos que era que era muchísimo el talento pero si quedaba algún grado así como de duda de oye sabes que esto iba a poder con tres yo creo que sí y creo que Keenan va a ser o sea yo la neta miedo enfrentarme al Richie con Keenan Allen en las primeras semanas porque siento que te digo para mí va a ser una bombota es mi banca padrino es mi banca ah bueno pues no la metas nunca te parece bueno no la metas cuando juegues conmigo te lo vendo wow 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 no digas eso en frente de los niños órale 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 hoy andamos bastante fálicos aquí en este bello programa es hora de Say Flowers Say Flowers está dentro de su top 20 PPR seanme sinceros en un así top 20 estamos hablando de que ya podríamos estar hablando de Michael Pittman Brandon Ayuk Cooper Cobb Mike Evans Jalen Waddell está en Fantasy Pros como el 28 Say Flowers para ustedes está dentro del top 20 este año dentro del top 15 dentro del top 15 para ti sí órale a ver justifica tu respuesta pues yo es el receptor 1 ahí Mark Andrews y el único Mark Andrews ya está un poco ahí dando pues el viejazo la neta y creo que están haciendo la transición con Isaiah Likely y mientras está dando esa transición que pues obviamente va a beneficiar mucho a los que tenemos varios Isaiah Likely en Dynasty creo que si Flavwells va a ser y va a salir a flote obviamente tuvo errores ahí en post temporada errores de novato que pues fueron drops importantes y realmente sí fue su culpa por la que no no ganaron ese partido en contra de los Chiefs pero creo que tiene el talento la capacidad el atleticismo de poder ser un buen receptor 1 y tal vez no tanto por las yardas que creo que eso es lo que él genera más yardas después de la recepción pero siento que va a tener mucho volumen y eso en PPR obviamente es muy valioso así que sí lo veo llegar y colarse dentro del Top Kids la verdad Brandon pues mira creo que yo no estoy calificado para hablar de Save Flowers porque cometió un delito ustedes no lo saben pero en la liga mi equipo se llama I can buy my Save Flowers así como diría Miley Cyrus así no lo tienes y pasaste de él si es cierto y lo dejé pasar no me acuerdo específicamente a quién agarré no me acuerdo a quién agarré el chiste es que lo dejé pasar pero la lógica es esta creo que la Mar Jackson todos pensamos que es un quarterback que es muy inteligente no es guapo pero es inteligente y si tú o sea si la Mar Jackson tiene que soltar el balón y sus opciones son Rashad Bateman Nelson Aguilar Tevontes Walker Tylan Wallace o sea creo que solamente es de la lógica para decir ok tengo a Mark Andrews tengo a Save Flowers o tengo a cualquier corredor que creo que yo estoy gil ahorita el 1 porque bueno el tema de Derrick Henry el 2 hay un tema de Derrick Henry como como hay un tema de Derrick Henry me espantaste no no lo estaba viendo por acá pero el tema de Henry es que es muy bueno el tema de Henry es que que es este que está bonito pero justo o sea creo que creo que no hay muchas opciones para soltar el balón si no es Mark Andrews es Save Flowers y entonces por mera lógica por mera estadística y por mero volumen tiene que ser el receptor 1 como lo fue en su temporada de novato y que perfectamente puede seguirlo siendo perdóname si Flowers sé que te dejé pasar pero definitivamente si tiene que serlo a ver el wide receiver uno de una ofensiva tan grande tan prominente como es la de los Rebels sin duda tiene que estar ahí definitivamente y te voy a ser sincero el año pasado terminó como el wide receiver 31 PPR no llegó a las mil yardas se quedó por ahí de las 860 si no me equivoco y 5 touchdowns pero lo que a mí se me hace un poco grosero que siendo su año de novato y poniendo estos números terminando como el 31 aquí los este expertos del consensos lo pongan como el 28 nada más yo debería yo lo subiría arriba de Mary Cooper yo lo subiría subiría arriba de George Pickens incluso podría subirlo un poco arriba de Tiggins este ¿sabes? se puede armar el caso entonces no no va a entrar dentro de mi top 20 tristemente ya hice bien las cuentas Richie y no no llega no llega pero sí creo que debería estar considerado como ese top 23 24 con todas las de poder colarse al top 20 y más empezamos a ver otra vez a la Mark Jackson lanzar pas de touchdown que lo hace muy bien el güey la neta el güey hay hay veces que hasta yo digo güey qué pedo o sea el año pasado mejoró la estadística y si podemos llegar a los 30 pases de anotación este año yo creo que como dice el buen Brandon Save Flowers tiene que ser el beneficio de Oter ¿no? sí güey Save Flowers y Oter no increíble vas a ver bueno ya lo escucharon aquí por favor ahora sí Dallas Goddard draft or pass un güey que hace unos años estaba dentro del top 10 de alas cerradas sí justo es que ya toda la gente ya es como de güey qué perro asco últimamente ¿cuáles han sido los últimos rankings de Dallas Goddard? el año pasado PPR 14 el año antepasado PPR 12 y el año ante antepasado PPR 11 realmente no ha habido tanta variación en donde los estás terminando ¿tiene los puntos ahí para ver con qué margen estuvo de diferencia de arriba y de abajo o no? sí claro o sea 2023 hizo un total de puntos PPR de 136 en 2022 141 o sea hace menos de 6 puntos de diferencia y en el 2021 que ha sido como su año más cabrón 164 puntos totales o sea la variación no está tan cabrona y la gente hoy día está así de que güey qué perro asco llevarme a Dallas Goddard tener un draft eh ahora el coordinador ofensivo a mí me gusta toda la ideología que va a traer y va a traer un esquema mucho más pass heavy del que la gente está esperando entonces para mí Dallas Goddard sí es un draft el único pedo que le veo es que hay tantos buenos este año que la mayoría está pensando en draftear uno prime que esperar a ver si un Dallas Goddard o un Pat Fremont funciona yo no estoy para nada favor si no a mí tampoco me gusta y no no lo recuerdo muy bien pero creo que ninguno de los mock drafts que hicimos alguien lo agarró así no la verdad es que no creo que está en una posición en donde no volteas a ver un Tyrant por ejemplo si eres de los que te gusta draftar un Tyrant temprano pues cinco ronda cinco ronda seis ronda siete buscas un Dalton Kincaid un George Kittle hasta un Evan Engram de repente si caen un poco más ronda ocho ronda nueve igual te cae como a mí me cayó este Brock Bowers y con esta has cubierto David and Jock o hasta Jake Ferguson que también todos todos somos muy pro Jake Ferguson en este podcast y justamente agarras a Jake Ferguson y si ya te lo ganaron ya no volteas a ver a Dallas Goddard quizá volteas a ver a Alton Schultz pero a lo mejor prefieres esperarte un poquito y buscar un Luke Mosgrave buscar un Benzino como ya hacer un pues un Slipper o el tema hasta no sé de Sian Light o Keirot o sea creo que justo está en el punto donde no lo buscas porque prefieres buscar a otros jugadores y esperarte para buscar a tu Titan sí el talento en el board definitivamente no le ayuda a Dallas Goddard y más porque justo en esas rondas muchos estamos buscando coreback y también están en esas rondas así en el 104 Jaden Daniels en el 109 Jared Goff en el 112 Tua ¿sabes? y estando en el 108 Dallas Goddard pues si dices ahora un punto extra es que ya nada más no es el Jay Brown y ya nada más no es los pases que le puede hacer a Sacumbar y ya nada más no son los pases que le puede hacer a David Smith ya llegó también a Ian Dodson a robarse un poco de esos snaps que quizá en algún momento le podían tocar a Dallas Goddard entonces pues ya está mucho más disputada esa pelea por el volumen sí mira definitivamente creo que al menos hoy en su ADP así de que fuera un draft que siguiera perfecto en su ADP creo que Dallas Goddard es un hard sell ¿sabes? pero creo que él él y Schultz bueno más bien él, Schultz y Fryerwood son para mí la última línea de tight ends que todavía te pueden competir para ser un tight end 1 así de que todavía pueden estar peleándose entrar al 8 entrar al 9 entrar al 10 entonces para mí Dallas Goddard sí va a ser un draft la verdad creo que puede caer así a niveles bien locos donde ya estás pensando en si te llevas un Xavier Leggett un Josh Downs un Romo Doves entonces creo que todavía a pesar de que son nombres interesantes estos güeyes para la bench si estoy pensando en ya necesito un plug and play de tight end para mí es un draft pero parece ser que el consenso hoy ha hablado entonces Dallas Goddard todavía se queda 2 votos a 1 y se queda como un pass en lugar de un draft aquí en Laboratorio Fantasy no ganó no ganó Dallas Goddard y sigue perdiendo siguen perdiendo en muchos lados creo que el golpe más fuerte se lo llevó con Jahan Dodson al llegar ahí Jahan Dodson boom or bust boom boom también Jahan Jahan Boomson me gusta mucho el el Bojum Dodson la neta me mala voy a hacerles una pregunta muy seria porque las siguientes dos son de jugadores y de ofensivas un poco más paupérrimas pero que para mí tienen ese esa oportunidad más bien una no es paupérrima simplemente es paupérrima en cuestión de sus wild receivers cada año la primera es con los Denver Broncos Corland Sutton Marvin Mims parece que se han consolidado hoy día como el wild receiver uno y dos Troy Franklin apenas por todos los reportes apenas y estaba como sabes colándose en ese 53 man roster yo sé que es un favorito tuyo le ha costado ha tenido sus altas y bajas ha sido muy fluctuante en training camps en pretemporada hay momentos que destella todo lo que vimos en Oregon y hay otros momentos donde dices híjole tal vez si le faltó comer un poquito entonces ¿qué opinan de Sutton y Marvin Mims Jr. como el uno y el dos? opiniones reales yo creo que Cortland Sutton es el wild receiver uno de su equipo que más barato te va a salir este año creo que se está yendo demasiado abajo ya en rondas muy muy altas en las que probablemente ya tienes a todo tu equipo titular bien armado y pues Cortland Sutton creamos que no va a tener el volumen si o si sea el core va a que sea ahorita ya anunciaron que Pownix va a ser el titular pero pues él es el indiscutido número uno en ese equipo que pues si no van a ser como Patrick Mahomes que lanza de que 40 intentos 50 intentos casi por partido o este Justin Herbert o cosas así si creo que de los 30 35 que hagan en un partido van a ser al menos unos 10 12 así semana tras semana por Cortland Sutton porque güey es el más seguro y creo que el que más probado está de todos lados y Marvin Mims si va a cumplir como el rol del White Shiver 2 pero no creo que sea tan eficiente como Cortland Sutton así que también creo que tiene ese upside del Touchdown en zona roja y pues si creo que es uno de los mejores jugadores baratos que te va a salir este año hoy en nuestra liga pensé amigo en darle baje a Marvin Mims Jr. en en waivers porque a ver lo que yo vi de Bo Nix en la pretemporada en especial en su último este ¿cómo se llama? en su último juego es ¿sabes? madurez en contra de todo lo que esperábamos ¿no? en situaciones que salieron bien en situaciones que salieron mal el primer pase que hizo en la pretemporada o sea el güey hizo una maravilla esperó en la bolsa se acomodó su dropback no tuvo problemas como lo habíamos visto en colegial y puso un pase muy certero a la orilla perfecto atrapable me encanta si eso transiciona a Bo Nix en un quarterback al estilo ¿sabes? top 18 güey lo de Marvin Mims va a ser un estúpido robo y también lo de Corlan Sutton porque entonces lo que vimos de Corlan Sutton el año pasado va a ser un pequeño escalón de lo que podemos ver este año pero siento que estos dos se van en robo pero no agarro los huevos amigo de llevarme a ninguno de los dos Corlan Sutton porque está al lado Jackson Smith en Jigba y Brian Thomas Jr y Marvin Mims porque cuando ya puedo medio jugarle al dardazo le juego más al dardazo en running backs en rondas ya de casi un draft ¿tú Brandon? aparte creo que antes de que Brandon no hable creo que este ¿cómo se llama? Tyler Lockett no va a jugar al principio de la temporada entonces también Jackson Minjigba tiene más valor en esas picks para para reedra yo también me iría más por en Jigba pues como dices yo creo que el tema de Marvin Mims pues dices cuando quieres agarrarlo pues ya se acabó el draft ya te agarraste de todos tus picks porque está está muy bajo y quisiera hablar del tema justamente de Corlan Sutton y Marvin Mims que creo que sin duda son el uno y el dos porque el Troy Franklin sabemos que va a ir poco a poquito y no sé si se acuerdan pero cuando hablábamos del draft justamente en algún momento pensamos que pudiese hasta en primera ronda así de que los Bills agarrar a Troy Franklin y fue cayendo 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 y se fue creo que hasta la cuarta ronda con los Broncos entonces sabemos que es algo que puede funcionar pero va poco a poquito pero a lo que iba es el tema Corlan Sutton y Marvin Mims Jr. como War Receiver 1 y War Receiver 2 creo que es un caso similar pero a la vez muy 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 diferente al tema que vemos por ejemplo con Marvin Harrison Jr. y Michael Wilson que decimos por supuesto Marvin Harrison Jr. se va pues en primera ronda y de repente nos encontramos ahí un ninguneado Michael Wilson que creo que todos coincidimos en que puede ser un robo si funciona como creemos que va a funcionar más por el tema de la selección en la que le estás agarrando que puede ser ronda 11 o ronda 12 o sea creo que ahí para un War Receiver 2 puede ser pues un gran lugar cosa que no veo con Marvin Mims Jr. por ejemplo creo que sí como dices puedo dejarlo pasar creo que incluso Brian Thomas Jr. lo hemos visto con mejores actuaciones en pretemporada que es un piso que creo que puede ser mucho más estable y una mucho mejor ofensiva bueno no una mejor ofensiva no mucho mejor en la que es de Jackson entonces creo que Marvin Mims si es como el güey que va pasas 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 de repente lo volteas y qué tal si volteas a ver si te falta un Tyrant si de repente encontraste un Core Back 2 que te pueda funcionar y lo vas dejando y lo vas dejando entonces creo que es una situación muy dispareja a lo que puede ser Corlan Sutton con Marvin Mims qué locura o sea pensando en Wild Receivers 2 de otras ofensivas que podrían salir o no Joshua Palmer 131 Jacobi Mayer 136 overall Jory Judy 138 overall Cordy Samuel 121 overall Gabe Davis 147 overall y Marvin Mims está hasta híjole a ver aquí rápido estoy buscando amigo 230 overall o sea este güey este güey estar así de que en dos ligas en drafteado entonces pues bueno me gusta que estemos a favor de que esta mancuerna funciona te digo yo no tengo muchos porque siento que para esa época como estoy drafteando ya tengo todo armado y es más fácil que esté buscando un Core Back que otro un 6-0 Wild Receiver pero bueno así son las cosas y Juju a Kansas City les mueve un poco el board la neta o sea para mí no pero exacto lo que me mueve es el feed en mi tiktok creo que lo que pasa es que yo pensaba que Juju no me podía hacer imputar más de lo que estuvo en New England pero piensa que se dejó ir a Cadre Ustuni y traes a Juju para que sea el güey que pudiste lanzar a Rasheel Rice o que le pudiste lanzar a Xavier Worthy o a Travis Kelsey o a Isaiah Pacheco decidiste lanzarle a Juju y va a soltar ese pase ¿sí? ya Juju Juju ya perdió el jugo la neta Juju ya perdió el jugo las rodillas ya no le dieron y solo hemos visto una decadencia y decadencia y decadencia y ya tiene Super Bowl ahí con los chips ah no pues claro a ver si yo también yo tuviera uno yo también me hubiera echado a la mierda o sea no lo culpo pero justo es eso o sea no sé si me voy a sentir cómodo si me siento cómodo con Juju robando me targets de un room wide receiver room que ya de por sí está difícil de ver cuál ¿no? o sea de ver quién va a ser el buenón como todos los años entonces para toda la gente porque yo he visto muchos agarrarlo en Dynasty y demás esto es más como para ustedes yo cero creo que vamos a regresar a las 930 yardas que metió en el 2022 y creo que este movimiento es meramente para ver si logra llegar al 53 man roster o sea creo que todavía hay grandes chances de que Juju no pase no vaya a pasar puede ser pero también veo un escenario donde Juju está levantando otro anillo a la mierda sí ahí ya no puedo hacer mucho pero bueno amigos hoy hemos terminado a partir de la siguiente semana ya empezamos con contenido regular de fantasy football así que a partir de lunes empiecen con injury reports waiver wire jugadores a comprar vender levantar todavía para antes de semana 1 durante la semana vamos a tener contenido de start seats y demás les traemos es una bomba de episodios que vamos a traer este entonces este probablemente sea el penúltimo episodio antes de empezar ya con el regular vayan a checar todas sus redes sociales vayan a darle follow hemos estado subiendo muchos videos ha ido muy bien vamos a reactivar absolutamente todo lo que se pueda reactivar incluso ya me compré mi mona para yo mismo reactivarme a mí mismo entonces por favor Richie donde nos pueden encontrar si somos redes de la emparrillada en todos lados facebook twitter instagram apple podcast spotify todo lo que tenga streaming de audio en página de internet redes de la emparrillada punto com tiktok ahí van a darnos like seguir es bastante fácil gratis y nos ayuda mucho ahora si mi buen Brandon Espinosa es hora de que cierres esto con la sabiduría del fantasy que te ha entregado el poderoso anillo de yuyu venga voy a cerrar con una frase te miro te observo te analizo y te respeto esta frase va para Zach Wilson y para Lalo Trelles órale adiós